Buen día licenciada, mi nombre es María Teresa Poncio Hernández. En este video hablaré un poco acerca del libro La Guayabaya tiene dueña, de Jorge Serrano Lías, en donde Jorge Serrano Lías habla y relata su vida de todo lo que pasó del inicio al fin de su gobernación. El día de golpe de estado fue un domingo 30 de mayo, en las instalaciones de la Casa Presidencial estaban ocupadas por el vicepresidente de la República de Guatemala, por diputados y ministros del estado. También estaban amigos y familiares de Jorge Serrano Lías, esto sucedió antes de las elecciones las cuales estaba optando a la alcaldía del país y su partido político era Movimiento de Acción Solidario, más el cansancio y agotamiento de Serrano era por pensar demasiado en las propuestas de las que no quería para su país, así como el compromiso con su país de enfrentar la corrupción. En conclusión, fue cómo se alistaban y cómo se ordenaban para ir a la Casa Presidencial con su armamento y demás. La democracia propone, algunos disponen y otros descomponen. Sus amigos desde la infancia, la cual se conocían muy bien, Este mismo grupo lo propuso como ministro de Relaciones Exteriores y muchos de ellos lo apoyaron en las elecciones del 84 para la candidatura presidencial por el Partido Democrático de Cooperación Nacional. Un eje del gobierno de Serrano Lías era procurar la paz y para beneficio de los guatemaltecos donde le permitieran desarrollarse y prosperar. El país está cada vez peor. Jorge Serrano Lías quería hacer un cambio para el país, pero le tocó asumir la presidencia cuando se daba el inicio de la Guerra del Golfo y el ordenamiento mundial cambiaba aceleradamente. Lo que animó el desarrollo del plan de acción del gobierno de Serrano Lías fue claramente definido en la presentación de su primer informe en el Congreso de la República, la cual durante toda su campaña habló claro y su discurso fue honesto, ya que decía que la paz era prerequisito para la libertad y progreso de la nación. Trabajando para el desarrollo de Guatemala y la democracia. La economía internacional estaba en proceso de desaceleración. Los países industriales tenían tasas bajas de crecimiento. Jorge Serrano Lías optó para incentivar la producción, todo lo que fuera posible, asimismo generando confianza en los inversionistas. Privatizaciones El caso de energía, una hidroeléctrica del Estado, tenía fallas por falta de lluvia. Se supone que Guatel debería contribuir en las finanzas públicas e impulsar el desarrollo nacional. El retorno de los refugiados del país En la experiencia de Jorge Serrano Lías como Consejo del Estado en 1983, en su visita en los campos de retorno de los desplazados, él ya estaba cansado que dijeran que era una extensión de las comunidades sin resistencia. La paz Él realizó campaña ofreciendo procurar la paz y poder realizarla. Se ha vivido un distanciamiento, luto y enfrentamiento entre humanos guatemaltecos, por lo que Serrano sí iba seriamente tras esos objetos y entonces, ¿por qué el Estado? Serrano pensaba ingenuamente que él buscaba la paz era indiscutiblemente un objeto nacional que él estabilizar la economía Día antes del golpe de Estado Jorge Serrano Lías consideró que en su gobierno las personas comían bien, la economía iba creciendo, los salarios incrementando, pero para muchas de las personas no era así. La construcción de la fachada En la legislación guatemalteca no se puede destruir al presidente de la República de Guatemala, únicamente si el Congreso lo declara loco. Se inicia con algo nuevo de la legislación, que es el honor jurídico. Muchos de los formadores de opinión pierden objetividad en el análisis e interpretación de los hechos.